Amigos, muy buenas tardes, su amigo Eduardo Trevino desde Los Ángeles, California. Estamos en TikTok con las promociones de Happy Holidays, las promociones de Holidays de Emo 18, donde tenemos nuestras series, las series que tanto me han pedido, los 12 colores más populares de cada serie, las series de rojos, las series de violetas, las series de H, las series de color natural, las series de H y platinados. Cada serie, amigos, tiene 12 colores de Emo 18, los más populares, incluyendo los perócidos de Vinay y los perócidos regulares del 5, 10, 20, 25, 30 y 40. Las series de cada serie tiene 12 colores y también viene, lógicamente, amigos, la promoción del año del Bridge, el Vinay que te levanta de 9 a 12 niveles, el Deco que te levanta de 7 a 12 niveles, el Passion que te levanta de 4 a 7 niveles y no puede faltar el protector número 1, el MP Compress. Así que, amigos, estas son las promociones de Emo 18, de Mia Color, el color permanente que está en más de 100 países a nivel mundial. Número 1 en Europa, Centroamérica, Sudamérica, México y aquí en Los Ángeles, nosotros, la mejor compañía, Beauty Sales, tenemos la distribución. Así que, amigos, para más información de las series platinadas, H, Red, Violeta, Copper y Natural, con sus 12 colores y sus perócidos, con 45% de descuento. Para más información, favor de dejar un mensaje. ¿Quiénes somos? La compañera número 1, Beauty Sales, con su amigo y servidor, Eduardo Treviño, Key Education Manager. Bye, bye, happy holidays.